...información en vivo desde Barranco con Maju Geiser. Los mototaxistas están convirtiéndose, o se han convertido ya en un tremendo problema en este distrito. Maju, muy buenos días. Buenos días, Paco, Pamela. Me encuentro en el límite distrital entre Barranco y Chorrillos. Pero esta es también la zona de conflictos entre los mototaxistas de ambos distritos. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, vamos a conversarlo con un vecino que se ha preocupado por averiguar cuál es el conflicto entre estos transportistas. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El conflicto es que hay una asociación Unión Barranco que se ha plasmado en el paradero cuando todo el tiempo ha sido una zona rígida. Recién el día viernes la municipalidad, al ver toda la trifulca armada, han optado por pintar líneas blancas. Pero dichos señores, que es Chorrillos, reclaman cómo van a posicionar un paradero al frente cuando dichos señores no tienen los papeles en documentación. Si es bien es cierto, la municipalidad que se acercó el viernes dijo que era un plan piloto, pero yo me hago pregunta como ciudadano, si uno va a otorgar un plan piloto, al menos que verifiquen que si los documentos estén en regla. Entonces, para que nos quede claro, los señores mototaxistas de Chorrillos llevan aquí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximado? Llevan más de 15 años. Llevan más de 15 años. Los señores también solicitaron un tiempo el paradero de Barranco y se le vio negado por la misma municipalidad. Y yo me hago la pregunta, ¿cuál ha sido el porqué que a esta asociación, que no está bien registrada, se le ha otorgado ese permiso? ¿Pero por qué se pelean? Ambas empresas pueden trabajar. Exacto, es lo que, no sé si se llegará a buscar, pero los señores reclaman que si bien es cierto, una asociación está más cerca que la avenida, por ende está más factible llevar más pasajeros. Y los señores que respeten solamente por ende, que los serenazgos y fiscalizadores no los dejan ni pararse al frente, o sea, no tienen el contacto con la gente para poderlos llevar, cuando toda la vida la gente ha preferido las motos azules. Y la verdad, yo particularmente, yo no creo que puedan trabajar así, porque ya es más de cuatro días que ha habido demasiadas peleas, vienen ocasionando problemas arriba en pasos también, frente a un colegio. Y la verdad, no sé qué se está esperando, que hayan muertos, que siga habiendo más robos, no lo sé, la verdad. Hay señores, hay señores fiscalizadores que para mí no conocen su labor, porque hay diferentes motos que transcurren con papeletas y no pagadas. Bueno, Paco, Pamela, lo cierto es que esta mañana solamente encontramos a mototaxis de Chorrillos, no encontramos esta mañana a las mototaxis de Barranco. ¿Sí, Pamela? Majo, te habla Mabel. ¿Cuántos habitantes, no, perdón, cuántos mototaxistas hay en Barranco y cuántos en Chorrillos? ¿Podemos tener ese dato? ¿Usted sabe cuántos mototaxistas son los de Barranco y cuántos son los de Chorrillos? Los de Barranco son 100 motos, he escuchado decir, son 100 motos, y los de Chorrillos son 50. Son 50 motos. Bueno, pero obviamente que todas esas motos no trabajan. Claro, pero son... Pero de esta asociación, sí, porque se ha evidenciado que se reparten un grupo acá y otros en paso. Pero no creo que sea la totalidad de mototaxis que hay en el distrito, ¿no? Porque aquí la pregunta, como siempre, cada vez que vemos este tipo de situaciones, en donde las asociaciones de mototaxistas, algunos informales, se enfrentan, es si es que hay estudios técnicos en cada distrito que guíen al alcalde para que dé permiso para que ello funcione. Entonces, hay un estudio de oferta y demanda, hay realmente necesidad de tener mototaxis, porque vemos que lo que está generando es un caos y un fastidio en el vecindario, porque el problema es cuando se utiliza ya la violencia y vemos que, tal como lo dice tu entrevistado, pues se ha estado haciendo uso de la violencia en los últimos días por este enfrentamiento. Y sobre eso tienen que responder los alcaldes, ¿no? Aquí se pelean los líderes de las asociaciones como si esto fuera un campo liberado, cuando en realidad aquí quien tiene que poner la cara es el alcalde de Chorrillos y el alcalde de Barranco y que nos expliquen cuál es el uso o abuso que se hace de las mototaxis en sus diferentes distritos. Muchas gracias, Maju, por la información. Vamos a ver si podemos contactar por lo menos con el alcalde de Barranco, ¿no? Que en algunos casos se ha mostrado asequible. No diría lo mismo del alcalde de Chorrillos, que sigue un poco el legado de su padre, pero esto, si usted ha visto que esto también se repite en otros puntos de esos distritos, por favor comuníquese con nosotros, porque hay un grave problema con los mototaxis. Así es, lo que hay que ver es si el distrito está en la capacidad de recibir toda esta cantidad de vehículos, porque Barranco es un distrito pequeñito. Tiene 34 mil habitantes. Con además vías muy estrechas. Imagínate ahora, si los vas a cargar de estos vehículos menores, ¿cuál es el impacto de esto en las calles pequeñas del distrito? No se va a convertir más caos todavía del que ya existe en Barranco por las distintas modificaciones que han habido en los últimos años. Esto va a ser de verdad de locos. Muchas gracias, Maju. ¡Gracias!